Familia de Yanis Juliet Herrera pide ayuda a la comunidad para obtener información que permita su ubicación. Esta mujer de 42 años, habitante del barrio Villamari, salió el pasado miércoles con sus dos hijos de 9 y 5 años y hasta el momento no se tiene noticias de su paradero. Este fue el último día que yo la vi. El miércoles fue el día que ella desapareció. Pues salió con los niños y no ha querido responder el celular. Mi abuela es una señora ya de 80 años que está súper nerviosa, buscándola por todo Barranca. Una señora de edad que ya casi no ve y caminando por Barranca, buscándola que no quiera responder un celular porque ayer lo prendí un rato en la tarde y no contesta. Preocupados además por el bienestar de los niños, hoy piden a la mujer dar señales de cómo se encuentran. Pues en realidad estamos demasiado preocupados por la salud de los niños, no sabemos si están comiendo, si están durmiendo, cómo están pasando, si ve. Entonces realmente estamos muy preocupados. Los niños estudian en la escuelita Belén, se ven ahí del técnico y uno tiene 9, el otro tiene 5 años. No, ayer mi mamá los esperó y el marido también los esperó un rato ahí en el colegio, pero yo quería mostrar la fotografía de los niños para facilitar la búsqueda. Autoridades ya están al tanto de la desaparición de esta mujer y sus hijos. Si usted puede ayudar a esta familia, comuníquese al 300-453-8717.